Toma nuestras vidas, oh Señor, acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada, nada me faltará. 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 Oh, 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 oh